¿Cuál es la historia de Hobbes? Voy a tratar de ser muy breve sobre los aspectos biográficos, porque tenemos poco tiempo. Pero sí una cosa interesante con Hobbes, Hobbes no es un noble, sí está educado y trabajó toda su vida en la casa de los Cavendish, que sí eran nobles, que eran del bando realista. Hobbes es un pensador inglés que escribe durante la Primera Guerra Civil inglesa y fuertemente influenciada por ella, y que en términos biográficos casi siempre se lo ubica del lado de los realistas, como un gran defensor de la cosa realista. Un gran defensor de esta postura es el famoso Skinner, al cual Rosler hizo referencia hace ya tres semanas, pero ya a partir del final del siglo XIX y principios del siglo XX esta postura se discute y se dice que en realidad Hobbes, hacia la escritura del Leviatán, que es su gran obra política, la escribe para reconciliarse con Cromwell y poder volver, si había autoexiliado de París, a Inglaterra. Entonces, hay buena parte de la biografía que discute si Hobbes era realista o no era realista, donde igual yo creo que en términos biográficos el acuerdo es que es realista, y gran parte de la literatura que discute más allá de su biografía si su teoría es realista o no realista, donde ahí ya hay más diversidad de opiniones. Y esta discusión tiene sentido, entre otras cosas, porque las principales críticas del Leviatán vinieron del bando realista. Filmer, contra quien escribe Westblock, Bramhall, hay una gran cantidad de libros en la época muy críticos de Hobbes, escritos por el lado realista. Y ya uno podría decir que ya en su época, Hobbes es un poco un filósofo maldito, muy relevante, muy difícil de no leerlo, pero muy poco querido. Y lo que tiene Hobbes, y por lo cual es muy importante para nuestro curso, es que en gran medida el concepto moderno del Estado lo teoriza él por primera vez, de una manera con muchos de los rasgos que después va a dar la famosa definición de Weber, de hecho el nuevo Skinner tiene un pequeño libro que se llama El Estado, donde muestra cómo el concepto de Estado aparece en Hobbes. Hobbes casi siempre no usa la palabra Estado, la usa en unas pocas ocasiones, generalmente usa Commonwealth, que la traducción literal es República, yo voy a usar la palabra Estado, y claramente es aquel que desarrolla el concepto de soberanía, o de soberano. El término acá sí sabemos que se debe a un pensador francés, citado por Hobbes, que se llama Baudin, pero el concepto de soberanía asociado a la estatalidad moderna claramente lo desarrolla Hobbes. Y en ese sentido lo que pasa mucho con Hobbes es que hay una serie de principios con los cuales dentro de las democracias modernas tendemos a coincidir, yo creo que muchos de los presentes van a coincidir, pero las conclusiones de esos principios suelen ser bastante más molestas. De hecho Hobbes ha sido por muchos acusado como un fuerte antecedente del totalitarismo, digamos. Los tres filósofos que se consideran antecedentes del totalitarismo en uno u otro momento son Hobbes, Rousseau y Hegel. Entonces tiene esa fuerte tensión entre esos principios y lo que a mí voy a tratar de hacer es tratar de poner con estas tensiones y en cierta medida, porque de haber profesional, tratar de defender un poco el argumento hobbesiano. Bueno, para ubicarnos, el modelo general de la política hobbesiana es el modelo contractualista, es uno de los primeros contractualistas. El gran rasgo del contractualismo es que no hay una policitidad natural, no hay un fundamento por sí de la política, sino que ese momento político es un momento artificial. La condición natural del hombre es una condición de plena libertad, libre de toda obediencia política. Es el famoso Estado de naturaleza, que en una de sus obras políticas el ciudadano copse la tapa, hay una parte de libertas que es básicamente los indios de América. Uso indios por términos de la época. Y hay un último momento que es el Estado, que es un momento sí de obediencia, donde los individuos renunciaron a alguna de sus libertades para asegurarse la paz, donde deben obediencia al soberano, pero esta situación es una situación artificial y está legitimada, tiene su legitimidad de un punto intermedio, que es el famoso pacto o contrato social. Entonces, sobre este modelo escriben la mayoría de los pensadores partidos modernos, cada uno con sus propias maneras, y nosotros en principio vamos a ver cómo lo hace Hobbes. Yo quiero partir para pensar la construcción del Estado de naturaleza de Hobbes, de tres ideas que tal vez ya estaban en la época, que son de la época, no necesariamente son de Hobbes, pero son ideas novedosas que tienen que ser defendidas. En primer lugar, la definición de felicidad. La tradición escolástica, la tradición antigua, piensa que la felicidad está asociada a la obtención de un máximo bien, un bien sumo, que en general tiene que ver con la contemplación, que tiene que ver con el fin del hombre, y que la felicidad tiene que ver justamente con perseguir o alcanzar este fin. La definición de felicidad de Hobbes va a ser muchísimo más prosaica, y tal vez mucho más cercana a nosotros, y la felicidad va a ser simplemente la consecución de nuestros deseos. A medida que deseamos cosas, ir logrando cada uno de esos deseos es en lo que consiste nuestra felicidad. Hobbes va a negar que haya este bien sumo, y va a decir que lo que hay es simplemente un bien mínimo, un bien que es la condición de posibilidad de todos los otros bienes, que es la vida. Pero conservar la vida es la condición para ser feliz, pero no es la felicidad. La felicidad, que claramente es un bien de mínima justamente, se logra a medida que obtenemos nuestros deseos. El problema es que el hombre, como todos sabemos, y como en cierta medida apareció en lo que expuso Martín, sabe que tiene un futuro. Y como sabe que tiene un futuro, no le interesa simplemente satisfacer el deseo que tiene inmediatamente. El hombre quiere satisfacer todos sus deseos futuros, y quiere asegurarse que a medida que desea cosas, lo va a poder conseguir. Y acá aparece el problema del poder, que es un problema fuertemente moderno, un aspecto fuertemente tematizado por Hobbes, donde el poder es justamente, en el momento que yo imagino mi futuro, los medios que tengo para asegurarme mis deseos futuros. Los que ya sé que voy a tener, así como los que puedan sobrevenir después. Y, en primer lugar, el poder no es una cosa. El poder tiene que ver con capacidades variables y con situaciones de relación. En algún momento, algo que otorga mucho poder, después puede otorgar muchísimo menos poder. Hobbes pone, por ejemplo, el ejemplo del líder militar que en tiempos de guerra es muchísimo más poderoso que en tiempos de paz. Es algo que en la historia argentina reciente lo sabemos perfectamente. Ser jefe del ejército argentino todavía es un cargo de mucho poder, pero claramente es un cargo de muchísimo menos poder que hace 30 o 40 años. Lo cual hace que, en principio, para Hobbes, los hombres estén en un continuo deseo de aumentar su poder para asegurarse continuamente sus deseos futuros. Entonces, esta famosa frase de Hobbes, de el hombre, por naturaleza, desea constantemente y sensatamente ganar más poder. Otro aspecto importante de la época es la concepción de derecho a naturaleza. Entonces, el derecho a naturaleza con Hobbes va a tener que ver con este bien mínimo que necesito para mantener el resto de los bienes. Todo el mundo tiene derecho a su propia conservación. y a hacer lo que él crea necesario para lograr esa autoconfermación. Entonces, si yo pienso de noche, veo a alguien que está caminando por la calle y por alguna razón siento que me está amenazando, si yo juzgo que me está amenazando, porque como tengo derecho a conservar mi vida, tengo derecho a sacar una pistola y dispararle y matarlo. Una parte importante de la idea de derecho, por lo menos se han estado de naturaleza para Hobbes, es que es un liberty right o un permission right, lo cual significa que tener derecho a algo es simplemente tener la libertad de hacerlo, que moralmente está justificado. Pero mi derecho a algo no excluye el derecho de los otros. De noche, en la misma calle, el otro también tiene derecho a sacar su pistola y matarme primero. La guerra de todos contra todos, exactamente. Hay dos aspectos interesantes de la aparición de los derechos en esta época. La primera es esta idea de que los hombres tienen derechos solo por ser hombres. En general los derechos están asociados a un lugar en la sociedad que daba derechos a ciertas cosas. O eran derechos colectivos. Hay un derecho de resistencia, que por ejemplo aparece muy ligado a veces a las guerras de religión, en una de estas obras, la Winnikai contra tiranos, el derecho de resistencia está asociado al pueblo que se resiste contra el tirano y en todo caso lo puede ejercer el magistrado intermedio solo porque es magistrado. No es que uno como hombre tiene ese derecho. Aparece muy fuerte algo que para todos nosotros resulta muy natural, que es que los derechos son individuales, son derechos en tanto persona. Y eso está asociado a la idea de que no hay comunidad política previa. Lo que hay, naturalmente, no son sociedades, sino individuos, que van a tener derechos en tanto individuos. Entonces, el segundo aspecto que también estamos muy acostumbrados es que en la relación derecho y ley la prioridad es siempre del derecho. Primero está el derecho y sobre el derecho se funda la ley. Entonces, la ley de naturaleza va a ser en el caso de Hobbes el reverso del derecho y es la obligación de hacer todo lo que yo crea necesario para mi propia conservación. Pero lo interesante es que esta fundación de la ley, en el derecho, que también es un aspecto novedoso. Por ejemplo, hace un rato se hacía referencia al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay derechos, hay leyes, hay obligaciones, los 613 preceptos. Entonces, el pueblo del Antiguo Parto no tiene casi al alfabetismo, no porque los niños tengan derecho a leer y escribir, sino porque los padres tienen la obligación de enseñarles los textos sagrados. La modernidad nace con esta prioridad del derecho sobre la ley. Y el último aspecto para comprender el Estado de naturaleza en Hobbes es un aspecto al cual ya hizo referencia Martín, que es la igualdad natural de todos los hombres, esta igualdad natural en aspectos políticos, en el... Digamos, esta igualdad lo que significa es que justamente nadie tiene, por diferencia ya sea en la razón, en el cuerpo, en la fuerza, la capacidad o el derecho de arrogarse justamente un derecho que le niega a otro. Uno no puede decir que haya más sabios que por su propia sabeduría tengan derecho a mandar a otros. Los argumentos de Hobbes son dos, uno es prácticamente el mismo argumento de Descartes, pero después el argumento más político y tal vez más convincente es aún con todos los diferentes que somos los hombres, inclusive el más débil, ya sea por engaño, ya sea en alianza, puede matar al más fuerte. Con lo cual el poder, la fuerza, la inteligencia de alguien no son suficientes para arrogarse el derecho a mandar si el otro no lo consiente, porque ese otro siempre puede, si no está de acuerdo, matarlo. El único que va a tener, ya nos comentamos, derecho de mando sin... Derecho de mando sin necesidad, solo por el poder, va a ser justamente el que todo lo puede, es decir, Dios. Entonces, tenemos esta situación de búsqueda de poder, de igualdad natural, de derecho a todas las cosas, que es mismo decir que el derecho a todas las cosas, como no restringe el derecho de todos, es derecho a nada, y eso confluye en esta situación del estado de naturaleza, que es justamente la guerra de todos contra todos. En principio, las relaciones de los hombres sin un poder político, en condición de naturaleza, Hobbes las va a pensar como unas situaciones de conflicto, donde obviamente no vas a estar siempre batallando, pero siempre vas a estar esperando la situación de guerra. Hobbes dice, cuando le critican que nunca existe, dice que esa es la situación entre los estados, que aún con tratados de paz, apuntan sus cañones, y los espían unos a los otros, lo cual es claro, en una situación de desconfianza y de guerra, en el sentido, nada mejor para mostrar la pertenencia de Hobbes que como hace pocos años salió a la luz que Estados Unidos espiaba a sus aliados. Entonces, la situación de guerra se genera por distintas cosas. En primer lugar, la igualdad lleva a la competencia. Si yo deseo una cosa y otro deseo una cosa, y los dos somos iguales y tenemos la misma esperanza de obtenerla, probablemente nos enfrentemos por ella. Uno dirá, en las representaciones del mundo, en el estado de naturaleza, con poca gente, hay muchos recursos naturales, ¿por qué vamos a entrar en conflicto? Hay dos posibles respuestas a esta pregunta, una más psicológica, que tiene que ver con mi deseo se constituye a partir del deseo del otro, o todos alguna vez habrán visto a un chico de cuatro años que no le importaba su juguete hasta que otro no viene a agarrarlo y empieza la competencia. la otra respuesta es que si alguien empieza a cultivar un pedazo de tierra, esa tierra ya es un bien escaso. Y perfectamente otro que nunca cultivó ni nunca cultivó nada, considera que lo mejor que puede hacer para su supervivencia es quitar el pedazo de tierra que ha cultivado y ahorrarse todo el trabajo. Lo cual lleva a la segunda causa de guerra, que es que el que cultivó, como sabe que otro puede venir a hacer eso, va a anticiparse por miedo o por desconfianza, va a buscar atacar a otros para someterlos y que ayuden a proteger su tierra. O tal vez no atacarlos, tal vez convencerlos de que se sometan a él para la protección de la tierra. Entonces está esta segunda causa de guerra que es desconfío del otro, atacó primero. La tercera causa de guerra tiene que ver con el honor. Si yo me siento ofendido por otros y yo creo que merezco el respeto de los demás y no lo encuentro, eso me lleva a mostrar cuán poderoso que soy efectivamente utilizando las armas. Piensen que en esa época los duelos entre los nobles eran moneda corriente. Piensen también y acá el poder digamos el poder en principio si tuviera que ver solo con asegurarse los bienes futuros podría ser una búsqueda de poder moderada. Una vez que uno digamos el famoso chiste argentino de conseguir un cargo en el Estado no me saca nada. Bueno, ahí uno ya tiene asegurado un ingreso que le va a asegurar probablemente vivir bien y ya con eso tal vez es suficiente y para muchos eso es suficiente. O sin ir a eso buenas jubilizaciones. El Estado asegura buenas jubilizaciones con un trabajo en blanco soy asegurado que ahora lo que pasa con el poder es que además del poder tener sentido en esta búsqueda de asegurarse los bienes futuros el poder mismo se vuelve el objeto de deseo para muchos porque cuando uno se muestra poderoso los otros lo miran de una manera y es una situación muy plantera y ese imaginarse digamos imaginarse parado vencedor en una montaña con los enemigos vencidos al pie es una imagen para muchos muy bonita y que además probablemente todos en algún momento respecto a algo ligado a nuestra vida las hayamos tenido si quieren el famoso chiste del hombre y la mujer en una isla desierta o ganar un premio a la trayectoria entonces el poder por sí mismo y la gloria tiene que ver también con este deseo de poder que se vuelve un objeto en sí mismo y que los hombres lo siguen persiguiendo para satisfacerlo lo cual asegura la permanencia de la guerra el problema es que la situación de guerra es insostenible porque vivimos en constante temor no se pueden hacer ciudades o construcciones permanentes porque vienen otros y tratan de conquistarlas no hay tiempo ni manera de desarrollar industria artes conocimientos con lo cual habría que salir de esta situación y justamente por eso los hombres esto ahora lo voy a leer entero los hombres están dispuestos a someterse a un soberano y entrar en el Estado entonces después del pacto ahora vamos a hacer el pacto sería la formación del Estado leo esto es más que consenso o concordia es una unión real de todos ellos en una y la misma persona hecha por el convenio de cada hombre con los otros hombres en forma tal como si cada uno dijera a todos autorizo y transfiero mi derecho de gobernarme a mi mismo a este hombre o a esta asamblea de hombres bajo esta condición que ustedes le transfieran su derecho y autoricen todas sus acciones de igual manera hecho esto la multitud así unida en una persona se denomina Estado en latín kibuitas esta es la generación de aquel gran neviatán o más bien para hablar con mayor reverencia de aquel Dios mortal al cual le debemos bajo el Dios inmortal nuestra paz y defensa porque por virtud de esta autoridad que le fue dada por cada hombre particular del Estado se le ha conferido tanto poder y fuerza que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz en casa y la mutua ayuda contra sus enemigos en el extranjero y al titular de esta persona el Estado se denomina soberano y se dice que tiene poder soberano y todos los demás son súbditos bueno la idea de hablar en más es tratar de desarmar este gran párrafo la posibilidad del pacto tiene que ver en principio con dos maneras una es que nos ponemos de acuerdo en una asamblea y elegimos a alguien para que sea el soberano la otra tal vez históricamente más adecuada es hay un conquistador que es más fuerte que nosotros y cuando nos vence nos dice o se someten a mí y me prometen obediencia o los mato y para Job el pacto bajo coacción es válido está en el en la antigua alianza con Moisés hay interpretaciones de la Biblia que dicen que Dios cuando se reunieron los judíos debajo del monte Seneí lo que hizo fue levantar el monte los puso sobre sus cabezas y les dijo que si no aceptaban las tablas de la ley el monte se caería encima que básicamente es en buena medida como se hace un estado para Job lo primero y una de las cosas que a mí me parece más interesante es esta idea de que el estado la legitimidad del estado tiene que ver con la voluntad es algo que para todos nosotros es completamente normal pero que es una invención moderna es algo que en todos los autores o la mayoría de los autores que ustedes van a ver de acá en más eso va a aparecer el principio del estado como su fundamento es la voluntad y el estado entendido en primer lugar como voluntad y con la idea de voluntad digamos todo lo tenemos naturalizado yo honestamente creo que también pero tiene algunos aspectos extraños pero en primer lugar es que la decisión de darnos la voluntad al soberano ya no necesariamente tiene que ver con la razón digamos uno puede tener el motivo que quiere para instalar un soberano o si quieren para votar dicen que una elección es el momento en que el pueblo expresa su voluntad y la legitimidad de la verdad tiene que ver en que representa la voluntad popular entonces lo primero que pasa es que esta idea de principios racionales o motivos racionales para establecer el primer orden político aunque pueda verlos y que la obra política es un gran argumento racional de por qué debemos aceptar la existencia soberana al momento de hacerlo no importa uno puede elegir el candidato porque leyó la plataforma siguió sus discursos le fijó si le escuadran de consigo mismo o uno puede decirlo porque le parece lindo o feo y el voto vale exactamente lo mismo en términos de las elecciones anteriores donde hay personas que tienen más razón que otras uno puede no estar de acuerdo con eso pero en general va a tender a estar de acuerdo que hay personas más educadas que otras pero no se ve fuera y la voluntad de la persona educada del politólogo especialista que trabaja o la voluntad del alfabeto a la hora de legitimar el poder político es exactamente la misma lo cual yo creo que todos estamos de acuerdo que es fasonable que está bien pero no deja de ser extraño y no deja de ser una circunstancia histórica que empieza a aparecer en un momento concreto digamos uno podría decir teóricamente se plantea por qué es acá en esta época claramente prácticamente no se aplica hasta muchos años después pero voto calificado no voto para las mujeres no o en esta época de verdad no había votación la segunda cuestión extraña de la voluntad como la legislación del orden político y es algo que para Hobbes es muy presente es que nuestros deseos cambian y eso Hobbes lo tenía clarísimo perfectamente lo que antes me gustaba ahora no me puede gustar y sin embargo a pesar de que nuestros deseos cambian significa que nuestra voluntad cambia para Hobbes voluntad significa simplemente el último deseo antes del acto o el último entonces simplemente eso significa que nuestra voluntad cambia constantemente sin embargo cuando uno enuncia su voluntad frente a otro se compromete frente a otro a respetar su voluntad ese instante de voluntad que perfectamente puede desaparecer un tiempo después queda fijo y se vuelve una obligación la obligación y la justicia de hecho la cita Martín hablaba de la justicia que entendía como coherencia la cita que está ahí está quitada tomada en un passage donde Hobbes compara la justicia con el absurdo en las discusiones lógicas y la obligación política se funda con ese momento específico de la voluntad donde después uno no puede volver atrás digamos todos votando en las elecciones y probablemente muchos en esta en la última en cualquier elección si votaron en la primera o en esta o en la anterior probablemente muchos cambien de opinión de hecho todos lo sabemos las encuestas del 55% del 54% de los votos visión positiva dos años después 33% pero uno no puede volver atrás de ese voto uno votó y no importa lo que pasa después ese momento que tal vez si era el puerto oscuro que pasó no cambia o sea uno una vez que expresa su voluntad por más que todo aunque las voluntades cambien constantemente si uno la expresa delante de otro y se cumplirá con otro ya está obligado y ese es el principio de justicia moderna que tiene muchas ventajas de hecho tiene mucha efectividad digamos pero no deja de tener cuestiones extrañas otro aspecto tal vez todavía más complejo es la idea de representación política ustedes vieron que en el texto que yo leí hablé de autorizamos las acciones del soberano hablamos de una única persona y la pregunta para todos una de las preguntas es cómo muchos se pueden hacer uno si no hay una sociedad previa y si el estado natural se acaba separado la pregunta es cómo esa multitud se vuelve un pueblo y para ello Hobbes va a decir que uno solo es uno cuando hay una persona común que lo representa entonces en principio hay una manera muy clara entre muchos puede ser uno que es reunidos en la asamblea la voz de la mayoría es la voz de todos una ley aprobada por las dos cámaras es la voz del congreso no es la voz de los diputados que votaron a favor pero no de los que votaron en contra pero una vez si suelta la asamblea entonces sabemos que no podemos estar permanentemente reunidos en la asamblea ¿qué es lo que hace a esa multitud una unidad? entonces Hobbes lo que va a decir es que son unos hay una única persona que los representa y va a generar una teoría de la representación muy simple que tiene que ver con algo que todos sabemos que la idea es que hay alguien que habla en nombre de otro el que habla para Hobbes es un actor el nombre del que habla es el autor si el autor le dio permiso al actor de hablar de su nombre el autor habla con derecho y esta es una relación que generalmente se entiende como que el autor tiene prioridad sobre el actor entonces por ejemplo si yo contrato a un abogado para que me presenten un juicio y me declara culpable cuando ya me declara inocente o hace algo que no me parece yo puedo despedirlo y además puedo invalidar sus argumentos diciendo que se excedió los límites de la representación los mismos representantes jugadores de fútbol etcétera etcétera pero el problema de una representación de esos términos para pensar la representación entre el ciudadano o el súbdito y el soberano es quien decide si está dentro de los límites o no porque no hay nadie por arriba y la solución como decía Ana es la idea de una autorización ilimitada cuando uno funda el estado autoriza todo absolutamente cualquier cosa que haga el actor porque es la única manera que no haya juicio y ahí claramente se invierte la relación el actor pasa a tener preeminencia sobre el autor y es muy la idea la representación política hoy en día es así digamos está el límite de la constitución una a ver una cuestión importante acabo de ver que diría muy bajo esto perdón una cuestión importante es que cuando nosotros estábamos hablando de soberanía de estado no estamos hablando solo de unos poderes digamos cuando hablamos del poder soberano estamos hablando de todos los poderes juntos que para todos se deberían estar en uno solo pero si pensamos en soberanía hoy tenemos que pensar en el estado de su totalidad entonces uno tiene cuando autoriza a un diputado o un presidente que son las personas que son los representantes efectivamente hay un límite que es la constitución ahora el que decide si ese límite se pasó o no se pasó es el estado mismo es el soberano ya no en el poder ejecutivo o legislativo sino en el poder judicial que también son de alguna manera representantes nuestros o podría llegar a ser porque son elegidos por los representantes no son los representantes nuestros en el modelo cohesivo funcionaría ahí pero digamos en una distancia es el mismo sistema político y la legitimidad en una distancia sí tiene que ver con la representación porque la elección de un juez es válida en el marco de la ley y la cabeza del marco judicial solo es válido si es elegido por los representantes entonces y tenemos muchas experiencias de esta autorización ilimitada y los digamos uno no importa lo que un candidato ha hecho en campaña si después hace exactamente lo contrario que es en campaña será poco ético pero es legítimo porque la autorización es ilimitada el mejor ejemplo de todo que todos nosotros es por el Cotó fue candidato por un partido asumió en otra banca claramente violó el mandato popular pero la autorización es ilimitada por lo tanto este entra dentro de esta autorización es ilimitada en este mismo conflicto entra no sé si se acuerda cuando fue la guerra hubo una campaña intelectual diciendo no es mi nombre y efectivamente la campaña fue muy buena para visibilizarla diferencias internas pero desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de Hobbes si fue en su nombre porque los que aceptaron esa guerra fueron sus representantes y ellos autorizaron todas las opciones de sus representantes fue su palabra fue su voluntad y la guerra en términos formales fue hecha por ellos y acá además aparece una de las grandes paradojas de la modernidad política porque si ustedes piensan la modernidad política mantiene esa cosa de su legitimidad descansa en el pueblo en los individuos en la voluntad de los individuos hay como un primer momento de hiper politicidad donde nada es justo ni nada es válido si yo no tuve un consentimiento pero como el modo y el único modo posible de ejercer esta voluntad es la representación cuando uno nombra representantes lo que está terminando de hacer es derivar el problema político de terceros neutralizar el espacio común de políticos y fuera ese primer momento de instituir el estado o de ir a votar cada dos años el resto del tiempo de la cosa política se ocupan otros digamos incluso de los más políticos que le dedican mucho tiempo que van a marchas la mayor parte de su vida está dedicada a otras cuestiones y la hay como una neutralización del espacio político hay mucha politicidad en el comienzo y después hay neutralización del espacio político hay un texto de Doty para volver a mencionarlo que señala que si en el estado de naturaleza uno tiene que velar por su propia conservación y a eso se le agrega algo artificial claramente uno está más ligado a su propia conservación entonces va a llegar su vida a la conservación que en este contexto y en este contexto tanto el de Hobbes como el nuestro es los negocios el comercio el mercado y va a delegar ese nuevo agregado artificial en otros produciendo justamente esta neutralización del espacio político sobre lo cercana que es la teoría de representación a nosotros y la noción del pueblo quería recordar el artículo 22 de la constitución el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya a los derechos de un pueblo y petición a nombre de este comete delito de sedición pueblo solo hay cuando hay representantes sin representación sin la unidad de una persona no hay pueblo solo hay constitución si uno va a una marcha y canta si este no es el pueblo el pueblo no está donde está es retórico la respuesta es el pueblo está en la cámara de diputados y es la presidencia de la cámara de diputados porque es representante del pueblo entonces tenemos la novedad de la modernidad de esta noción de Estado y de soberanía moderna que tiene que ver con una concentración de poderes y de cuestiones y donde la discusión ya no es como era en la antigüedad cuál es el mejor régimen de gobierno ya tengo un régimen monárquico aristocrático o democrático para Hobbes el ejercicio del poder y la soberanía va a ser el mismo la discusión moderna ya no es sobre cuál es el mejor modo de gobernar y si hay una forma de gobierno degenerada la famosa distinción entre monarquía y tiranía hay aristocracia y aristocracia sino que la discusión es cuáles son esos poderes que necesita el Estado sea independientemente de quién sea la persona que intenta el poder estatal la discusión es cuáles son los poderes que tiene el Estado entonces en primer lugar obviamente está la fuerza pública recuerdan que la gran cita que leía hablaba de el soberano que conforma con el terror a todos los súbditos para unificar su voluntad es bastante terrorífico esa afirmación pero en términos bebelianos es monopolio de la fuerza pública yo creo que algunas de las connotaciones de la palabra terror tiene hoy en día en la época que Hobbes ya la tenía otra de las connotaciones son nuevas yo creo que Hobbes la palabra terror la utiliza en un sentido técnico para distinguirla de miedo donde la distinción entre miedo y terror vendría a ser con el efecto que el objeto que produce miedo o terror genera en el sujeto cuando alguien tiene miedo generalmente lo que hace es buscar un modo de superarse el miedo y tal vez enfrente a ese objeto entonces en el ejemplo del Estado de la naturaleza yo tengo miedo de que me roben las tierras y me dedico a reclutar gente y me dedico a reclutar gente para protegerla me organizo digamos miedo el miedo me mueve a superar el objeto de temor la idea de terror en cambio para Hobbes tiene la idea de una fuerza irresistible exactamente es una fuerza que paraliza y que me obliga a ok voy a hacer una amiga es la imagen del monte sin ahí sobre mi cabeza pero no necesariamente sentir terror es peor que sentir miedo porque lo que pasa en el Estado de la naturaleza es que el miedo es constante y tengo miedo de todos lo bueno en el Estado es que efectivamente del Estado tengo terror porque no puedo hacer nada contra él pero que por otra parte excepto raros casos que son recepciones que se entiende que sobre todo cerca de los círculos de poder hay perseguidos sin motivo pero para la mayoría de los ciudadanos sabemos que voy a tener miedo si o sea que voy a ser atacado por el Estado si y solo si viola las leyes entonces ordena ese miedo lo organiza y es un objeto al que le tengo más miedo que a los otros pero que tengo racionalizado ese temor y sé cuándo tenerle miedo entonces tener un lugar que no puede ser la fuerza en segundo lugar el poder ser leyes un aspecto muy importante de ser leyes es que es lo que convierte ese derecho a todas las cosas pero no protegido en derecho protegido porque lo que hacen las leyes es por un lado establecer lo que es bueno y malo pero también establecer lo que es mío y tuyo dan normas para distinguir la propiedad de uno y de otro y la norma de estas leyes genera la posibilidad de propiedad privada esos derechos que nosotros hablamos de la libertad de hacer pero que no está protegido de otros en el Estado se vuelven derechos protegidos justamente por la capacidad de hacer leyes lo cual igual significa que el Estado está por sobre todas las leyes y que la defensa de esa propiedad es contra mis semejantes yo no tengo derecho a mi propiedad frente al Estado el Estado tiene derecho a recabar impuestos y en caso de necesidad a expropiarme para poder utilizarlo uno de los grandes problemas nada nada de lo que hará el soberano implica un quebrantamiento del pacto y sus acciones no pueden ser injustas ni castigadas por los políticos esto no hay una consideración a una traición en ellos lo demás es que en principio el soberano para cómo es el principio el soberano no falta por ejemplo ahora Lenín Moreno en el Ecuador eso es lo que hablábamos con la idea de la autorización cuando yo autorizé no importa lo que me haya dicho algo yo autoricé todas sus acciones y digamos uno podría decir que en los Estados sí hay en los Estados modernos digamos Hobbes es tal vez el que trae la teoría de la Estatología de la Moderna uno podría decir que esta teoría en buena medida se realiza a partir de la revolución francesa y en el medio hubo otros muchos pensadores que nos convencieron de la división de poderes entonces tecnogotólogos de la división de poderes entonces uno puede decir que efectivamente en la constitución nacional hay casos donde efectivamente la representación supera los límites pero el que juzga siempre es el soberano porque el encargado de juzgar si el presidente se excedió en sus funciones es el Congreso no es el pueblo porque insisto el pueblo está en el Congreso no está en otro lado entonces la idea de la estación limitada es todo el soberano está sobre la ley el soberano puede someterse a sí mismo a la ley pero en caso de que el soberano quiera librarse de sí mismo de la ley perfectamente puede entonces porque si hay hay que decidir quién juzga necesitamos un tercero que juzgue y es volver a la situación de guerra entonces y está esta idea de una situación ilimitada no importa lo que el soberano haga yo lo autorice y por lo tanto tiene la justicia de hacerlo si es juzgue un derecho a resistencia vamos a ir a eso enseguida pero en principio nada de lo que va al soberano puede ser injusto porque el que decide si es justo o injusto es el mismo nombrar magistrados y consejeros es bastante obvio pero una discusión de la época lo último es acuñar moneda y regalar impuestos tal vez el más complejo de todos es decidir sobre las doctrinas que son adecuadas para su enseñanza lo cual es coartar el derecho de la libertad de expresión que para todos nosotros es un derecho en el que se basa fuertemente la sociedad moderna pero si ustedes piensan todos los estados tienen límites en la libertad de expresión en buena medida el trabajo de Linares tiene que ver con excesos en la libertad de expresión uno puede tener una cierta hasta donde entiendo se ven de muchos lados mi lucha de ejemplar está prohibido inclusive en Estados Unidos que es el país con mayor libertad de expresión del mundo y donde está permitido las marchas nazis uno no tiene derecho a divulgar secretos de estado y cuando el no divulga los secretos de estado se tiene que ir a Rusia en uno de los claros aparecieron el lugar de Dios al que vamos a decir va a decir que ninguna doctrina verdadera se obtiene la paz lo cual solo se puede justificar de Dios por medio de Dios pero no es un problema el cual nos podemos contar ahora y si quería hacer algo de referencia al castigo ya hizo referencia a Andrés Rosler en la primera charla y por eso me parece importante traerlo y es que la pregunta es ¿de dónde viene el derecho a castigar del soberano? cuando alguien viola las leyes y va preso esa capacidad de crear violencia hay pena ahí en algunos casos hay pena de muerte en algunos casos de tortura se piensa que la pena de muerte es parte de los estados modernos todavía hoy en día ¿de dónde viene ese derecho? y Hobbes por un lado va a decir que efectivamente soberano tiene derecho a hacerlo porque yo autorice todas sus acciones y además inclusive si no pudiera autorizar eso toda persona en el estado de naturaleza tiene derecho sobre el cuerpo a los otros y como el soberano nunca pactó tiene su derecho natural pero Hobbes al mismo tiempo va a reconocer que hay ciertos derechos que son inalienables y esto de nuevo es una idea muy moderna que es bastante llevada a los derechos humanos y los derechos inalienables para Hobbes van a tener que ver con la conservación de su propia vida y la libertad corporal entonces no importa lo que uno haya hecho no importa si uno vaya violado todas las leyes y matado a otros si una vez que es perseguido por el soberano la resistencia al soberano es legítima para Hobbes si el soberano me viene a presar lo más razonable que puedo hacer es escaparme y si me mandó a la cárcel lo más razonable que puedo hacer es tratar de escaparme y si me condenó pene de muerte muchísimo más lo más razonable que puedo hacer es tratar de escaparme con lo cual tengo que tener derecho a eso entonces cuando el estado se ve obligado a usar las fuerzas públicas para castigar a un súbdito o un ciudadano que violó las leyes lo que reaparece de nuevo es dos derechos contrapuestos el soberano tiene derecho a castigarme y está bien que lo haga pero yo también tengo derecho a defretarme lo cual en última instancia significa que en cierta medida en un retorno al estado de naturaleza de hecho al estado de naturaleza de hecho en la cita que aparece sobre el derecho a castigar el fundamento del derecho al soberano a castigar es justamente el fundamento del estado de naturaleza no hay derecho transferido a que me castigue lo que yo de ninguna manera tengo derecho es si veo que el soberano está persiguiendo a otro y a mí no piso nada independientemente de lo que yo piense no tengo derecho a defretarme a defretarme lo cual asegura que el soberano siempre gane pero yo sí tengo derecho a defretarme y de nuevo hay toda una tradición política que dice que el castigo también es una remuneración para el violador de la ley porque al cometer un delito pierde racionalidad se degenera y esa completitud de sí mismo la gana pasando por el castigo y detrás del castigo vuelve a ser un ser racional entero entonces el castigo en esta tradición se le debe al criminal el castigo es un derecho al criminal la realidad de Hobbes tiene muchas especificaciones muy simples es mucho más simple pero también en este caso me parece muchísimo más adecuada realidad claramente en las sociedades de violencia claramente el estado tiene que ejercer violencia pero esta violencia siempre es violencia y nunca es bien recibida y el castigo es útil para arreglar la sociedad por dos motivos en primer lugar porque como veo que castigan al del lado yo no voy a hacer lo mismo y en segundo lugar si me castigaron como la pasé tan mal probablemente no vuelvo a hacer lo mismo pero el castigo para Hobbes es violencia no es nada distinto de la violencia Andrés hacía en la primera charla hacía de referencia a las cárceles que dicen afuera libertas y decía ¿por qué me van a decir eso? prefiero que sean honestos y en el costo en el sentido es un pensador muy honesto y que me parece que sirve para pensar el problema contemporáneo en todo caso después hay políticas de reinserción universidades en las cárceles trabajo salidas laborales pero el castigo en sí mismo es violencia es violencia es violencia necesaria pero no deja de ser violencia y como toda violencia implica la respalición en el medio estado de aquello que queríamos evitar que es el estado de naturaleza dos palabras sobre la libertad porque es otro tema que Andrés trajo a colación Hobbes Hobbes tiene lo que yo creo que es la definición de libertad más simple de la historia de la filosofía y si no es la más simple de todas me pego en el palo que para Hobbes simplemente libertad es ausencia de impedimento externo si no hay un obstáculo que me impide avanzar yo soy libre y porque Hobbes cree en la necesidad para Hobbes la libertad es perfectamente compatible con la necesidad natural y con el miedo y entonces la libertad es la misma para el hombre para los animales y para los objetos inanimados el agua que baja por un río es libre de bajar no es libre de ser los costados entonces un hombre libre es un hombre que le tiene impedimentos externos pero hay un segundo sentido en el que usa la palabra libertad que tiene que ver con un sentido metafórico donde la libertad tiene que ver con cadenas artificiales de las palabras de la razón que limitan nuestros movimientos metafóricamente ¿por qué metafóricamente? porque yo tengo la prohibición de no cruzar el rojo que es una ley entonces estoy metafóricamente limitado pero si quiero cruzar el rojo cruzo el rojo tocando el soleno después va a venir me va a multar pero no es un límite físico entonces hay un segundo sentido en que se habla de libertad en el sentido metafórico que son las leyes y en el sentido de las leyes y naturaleza también pueden ser cosas así ahora vuelvo sobre esto y entonces el paso del estado de naturaleza al estado civil es un paso donde uno pierde su libertad de hacer cualquier cosa y se somete a estas cadenas artificiales que son las del soberano entonces la libertad de estas cadenas artificiales en un momento de la instancia va a depender del silencio de la ley cuando la ley tenga menos obligaciones para mí más libre voy a ser pero lo interesante con esto es que en el primer sentido de libertad lo que es es decir en el sentido impedimento de ausencia de impedimentos físicos lo que dice el Estado es que en el Estado somos muchísimo más libres que en el Estado de naturaleza porque en el Estado de naturaleza constantemente nos estamos chocando uno con otro y lo que permite el Estado es movernos libremente sabiendo lo que van a hacer los otros y no nos chocamos el ejemplo muy simple y muy gráfico que yo suelo usar es pasar de jugar a los distintos chocadores donde podemos ir para cualquier lado pero no podemos avanzar a manejar en calle con se va a más por donde no podemos ir por los costados pero podemos movernos y esta idea de libertad la libertad está en la república porque es un pueblo libre que elige a sus soberanos para Hobbes no existe tiene esta famosa frase que señala que como todos en cualquier cuerpo político tenemos que ver las leyes todos somos la libertad de si vivimos en una república o la libertad de si vivimos bajo Constantinopla bajo el poder en el turco va a ser la misma o en todo caso no va a ser la misma pero no va a ser la misma porque uno es republicano y el otro no sino porque uno prohíbe más cosas que otros y tal vez el gobierno republicano prohíbe muchísimas más cosas que el otro y seamos más libres en una monarquía lo último algunas palabras sobre Dios sobre teología política Dios aparece en el discurso de Hobbes de muchas maneras probablemente la principal tenga que ver con una cuestión de época que es yo pido obediencia completa al soberano que pasa si el soberano me hace hacer algo distinto de lo que manda Dios que es el problema de las guerras de la religión entonces buena parte de la libertad va a ser una exigencia bíblica que va a determinar que lo único necesario para la salvación es el principio de fe Jesús es el Cristo que no hay nada más necesario y que la obediencia al soberano en realidad es la fe y la obediencia y que Dios manda a ser soberano con lo cual si me quiero salvar tengo que ser soberano en el único caso donde podría llegar a ser soberano es si el soberano me manda a negar que Jesús es el Cristo si el soberano me manda a negar que Jesús es el Cristo en principio lo que debería hacer es decir el martirio pero si yo no tengo la obligación de enseñar a otros puedo llegar a hacerlo porque en última instancia es la palabra soberano no es la mía ese es como el primero de los problemas donde aparece el problema de Dios pero el problema de Dios aparece en otras partes en primer lugar o en el último que es esta cita la pregunta es todos hay una vieja máxima más que dice que del hecho no se puede derivar de verdad entonces nosotros estamos hablando de derecho y de leyes y el derecho era la libertad moral de hacer la pregunta es ¿de dónde viene esa libertad moral o obligación? si uno piensa en las leyes digamos yo puedo entender que no tomo información es la condición de obtener algún bien pero yo puedo decidir que no me interesa los bienes y me suicido y no delé es tan moralmente mal si uno lo piensa simplemente de derecho pero hay una ley natural que me obliga a conservarme en realidad no son leyes son teoremas de prudencia que aconsejan los mejores maneras de conservar mi vida si quiero hacerlo pero lo que voy a decir es que si se las piensa como mandatos de Dios ya no son leyes ya no son teoremas son leyes y la obligación viene que Dios tiene derecho a mandarme y ya son normas morales la cita una de las citas que le dio Martín sobre la carta es que se trata de esto sin Dios no hay moral posible ahora como le convencemos la moral a los no creyentes entonces en primer lugar lo que la función de Dios es convertir este sistema que es un sistema solamente práctico en un sistema ético o moral y ahí aparece la figura del lecio que por cierto es Maquiavelo es una parte del coche dedicada especialmente a Maquiavelo que el lecio que dice en su corazón no hay justicia ¿qué significa que el lecio dice en su corazón que no hay justicia? que no tiene ningún problema de ser incoherente que pacta hace pero si tiene la posibilidad de violar su palabra lo va a hacer porque le trae un beneficio entonces ¿cómo puede ser eso? porque dejando a muerte al temor de Dios no hay ningún motivo y el lecio en su corazón dice que Dios no existe entonces en este punto la religión no es solo lo que vuelve un sistema ético del sistema estatal sino lo que le da cierta unidad interna más allá de la formalidad del representante común digamos uno de los problemas en la maduridad o uno de los problemas políticos es somos muchos nos pensamos como distintos nos juntamos y la pregunta es ¿qué le da unidad a ese sistema? sobre eso la respuesta de Gell muy buena explicada y también Esteban se va a explicar a explicarla muchísimo mejor y también me va a corregir en cualquier momento es en realidad el Estado está al final del camino y la sociedad es previa pero si pensamos en este modelo claramente este aspecto formal de tenemos un representante común que autorizamos a todos y donde no importa el representante y somos todos separados no le da consistencia a la unidad política entonces esta unidad que además no viene solo en términos de costumbres parecidas sino de criterios o juicios de valores conocidos está dada por la religión los que pueden formar propiamente parte del Estado son los creyentes porque el ateo te traiciona este pero digamos más allá de la respuesta lo que sí aparece en un problema importante es cuál es que no puede haber solo un núcleo formal de la unidad de un Estado que la unidad meramente formal no asegura no neutraliza el conflicto todo el sistema o sea el terror del Estado solo en última instancia no basta para asegurar la paz que de otras maneras es un problema de la modernidad son a ver la figura del legislador y la importancia de las costumbres y en Europa claramente su problema hoy en día el gran debate político en Europa hoy es este o uno de los grandes debates políticos Dios tiene otra función que es el límite al soberano porque el soberano no tiene ningún límite excepto esto termino perdón ningún límite excepto Dios el soberano tiene la obligación de velar por la seguridad del pueblo pero esa obligación no es por el pueblo porque el pueblo no le da nada esta obligación es con Dios por eso decía que era el representante de Dios por eso si no sé si el soberano no se está expectando de un representante digamos para otras tradiciones de los representantes de Dios en realidad sí es un representante de Dios porque en realidad digamos uno de los problemas fuertes digamos la pregunta de cómo se soluciona la guerra de religión vos dice el monopolio de la interpretación bíblica la tiene el soberano el culto público lo decía el soberano el culto privado es problema de cada uno el culto público lo decía el soberano y el que interpreta si algo fue o no fue un milagro es el soberano el aspecto fundamental de la interpretación de Schmitt de Hobbes pero además en principio Dios sirve de limitar el soberano en parte porque si el soberano es creyente debería estar más o menos bueno pero también en parte porque el pueblo confía que si el soberano no es bueno Dios en el que está te lo va a castigar de hecho para Hobbes las rebeliones que nunca son legítimas son castigos de Dios en la tierra bueno me parece que ya gracias Gracias. Gracias.